Amigos del medio de la farándula, seguimos aquí en la alfombra roja del micrófono de oro y me encuentro en este momento con una belleza y ella es... Laura Estrada, gracias, belleza tú. Gracias, ¿cómo te sientes? Muy contenta, feliz de la vida, este es un galardón que agradezco infinitamente a la maestra Rosalía, la Asociación Nacional de Locutores, esto para los que nos dedicamos a los medios de comunicación, pues es un galardón que apreciamos de una manera increíble. Claro, ¿a quién le dedicas tu premio? A mi madre. ¿Cuáles son tus propósitos para el año nuevo? Vivir, vivir, seguir trabajando en el medio y pues ser feliz. ¿Proyectos extras? Pues sí, vienen muy buenos, precisamente en la radio, precisamente en la radio y en la televisión. ¿Regálanos tus redes sociales? Claro que sí, es arroba lauraestradatv en Instagram y en Twitter. Muchísimas felicidades. Gracias a ti, hermosa. Gracias, gracias a ti, hermosa. Un día, gracias a todos los caminos.